¡Ey! ¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí Barberius Barrabaja78, Barberius Barrabaja78, que os trae en primicia y exclusividad el juego de Watch Dogs Legion, así que sin más dilación vamos a continuar, pulsa X, a ver qué pasa, y sí, ese soy yo, Barberius Barrabaja78, una cosita quería comentaros gente, no voy a subir más vídeos de aquí un momento, del Mafia, porque visto lo visto, no ha habido ningún interés, y entonces paso, estar subiendo cosas que luego, pues no, diálogos, subtítulos completos, y esto es, activa, desactiva, subtítulos, no, no, y entonces, pues no vale la pena estar subiendo unos juegos de perder un tiempo grabando y todo el rollo, para que luego ver que visualizaciones, pues tengo 2, 4, 5, no, no me interesa, entonces he dejado de subir Mafia, aunque tengo contenido para seguir subiendo, pero no lo voy a subir, visto lo visto del éxito tan catastrófico que he tenido últimamente con mis vídeos. Espero que este vídeo lo apoyéis a tope, lo compartáis gente, lo veáis, porque es, hoy es la fecha de salida, y hoy os lo traigo al canal. Espero que lo apoyéis, que lo veáis, que lo compartáis, y que os suscribáis, porque no cuesta nada gente, y a mí me haríais un grandísimo favor. Y así que sin más dilación, ancho de subtítulos, normales, corto, nada. Vale, color de subtítulos, blanco, rojo, amarillo, verde, vale, se puede cambiar. A ver, un momento, eh... Desactivada. Sí. Y... Al lío. Venga, vamos allá. Ya estamos. Ya está. Atrás. Y vámonos allá, continuamos. Y vamos a ver, gente, qué nos depara este Watch 2 Legion, el cual espero que lo apoyéis encarecidamente, porque... Si no, no voy a perder el tiempo, ni voy a subir muchos más vídeos, visto lo visto. Lo que sí que voy a subir será un unboxing del Assassin's Creed Valhalla, del cual he conseguido la edición Collectors. Y lo subiré al canal para que todos veáis el contenido, lo que lleva esa edición de coleccionista, ¿vale, gente? Nada, compartid, dadle like, suscribirse, y mirad todos los vídeos. Si queréis, también tengo mi canal, podéis pasaros. Tenemos el Watch Dogs y el Watch Dogs 2. Aparte de muchos otros juegos que tengo, que podéis ver, Far Cry, no sé, Last of Us, tenemos también, por aquí, algo de Last of Us, tenemos Days Gone, tenemos... El Metro, Metro Exodus, el Metro Redux también, el Infamous Second Son, Mafia, Wolfenstein, todos los Assassins, también tengo unos cuantos Assassins. No los he subido todos, porque es lo que os digo, como veo que no hay interés, la gente no nos sigue, pues me estoy planteando de no subir muchos vídeos, la verdad. Te desanima un poco esto, pero bueno. Venga, ahora sí. Cada esquina está llena de historia, y de turistas haciendo fotos, los raps y revistas y sonrisas, tiene música, teatro y arte, multiculturalismo, y el metro más antiguo del mundo. Una ciudad de primera, de categoría superior, se necesitaron 12.000 años para construirla, y una noche para destrozarla por completo. ¿Por qué una noche para destrozarla por completo? A ver, ¿qué pasa? No lo entiendo, Ols. En este White Dogs 2 no tenemos un inciso, en este White Dogs 2 no tenemos personaje municipal, todos son personajes municipales, lo cual no me termina de gustar. No lo he jugado, he visto algún gameplay, es entretenido, sé que cada personaje tiene unas cualidades o unas habilidades, las cuales iremos desarrollando más o menos, ¿sabéis? Un sigilo, el otro combate, el otro hackeo, en fin. Cada personaje va a tener unas características, no es como un personaje individual, que el cual tú ibas mejorando, lo cual a mí me gustaba mucho más. Vamos a ver este planteamiento de Ubisoft, cómo lo ha llevado a cabo, y vamos a ver si me gusta o con él. Pero de principio soy bastante reticente, pero bueno, no me voy a decir que no. Vamos allá. He de decir que se ve, pues, muy bien, para ser una Play 4 normal. ¿Cuál es la situación? No hay seguridad perimetral, pero hay drones por todas partes. Uy, que te pillo. Dalton, Daltonico. No sé si subiré muchos vídeos de este juego. Todo depende de vosotros, si veo que lo apoyáis, pues subiré. Si no, pues igual subo uno, dos, tres, cuatro capítulos y lo dejaría. Este me recuerda. La Sabine esta me recuerda mucho al personaje de Watch Dogs 1, con el cual jugamos con Aiden Pierce, para mí un personaje fantástico. Aquí que pasa aquí, ¿eso qué es? Ah, agacharte. Ahora a ver qué cositas tiene. Estoy pulsando R1, L1, R2, L2, cruceta arriba, nada. El círculo es para esconderte. Vale, a ver, vale. Y días agachadito. Ahí estamos. Perímetro de seguridad restablecido. Lentada sobresegurada. ¿Qué es esta basura? Neutralizamos. Bien. Bien. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar, ¿qué? Tened en cuenta que no lo... Ajá, ah, vale, vale, vale. Tened en cuenta que este juego no lo he jugado nunca. Sé que he jugado a los otros Watch Dogs. Más o menos la dinámica es la misma. Vale. Cual mola un montón. Me gustan mucho los Watch Dogs. Cierra, hombre. ¿Por qué no te levantas? Ah, y golpeas con cuadrado. Vale. Te agachas. Y si mantengo, nada. A ver, triángulo, ¿qué hace? Selector, nada. Vale. Para levantarte, es que... Se queda agachado y para levantarme... Ah, vale. Mira, se queda agachadito. A ver, ¿y cómo corría? Corre con R2, tío. Vale, vale. Los controles son algo diferentes. Al Watch Dogs 2. Pulsa. Para saltar. Vale. Esto sí que es... Esto es muy... Assassin's, ¿eh? La vista esta. No hay coleccionables por aquí. Vale, gente. Y ahora tenemos que hackear... ¡Ay! Un momentito, un momentito. A ver si hay más gente. Distraemos. ¡Venga! ¡Venga! Cuando está mal. L1. Atraer. Explotar. Vale, nada. L1. Explotar. ¡Buah! Vale, lo hubiese podido explotar. Trampa. Vale, nosotros tenemos que... A ver, la cámara. Pirateamos. Sí, sí. A ver, otra cámara por ahí. Vale. Vale, tenemos otro personajillo aquí. Solo hay uno. Oye, otro aquí. Vale. No me gusta porque... Mostrar controles. Vale, gente. Pues nada. Vamos a ir con mucho sigilo. E intenta... A... Y neutralizamos. Vale, gente. Perfecto. Que estoy, chapalote. Y ahora sí que... Desbloqueamos. Una salta. Joder. No lo pejitas, ¿sabes? Vale. Se agacha y se levanta pulsando L3, UR3. Vale, esto me gusta. Círculo para cubrirse. Vamos a hackear. Esto tiene muy mala pinta, gente. Pirateamos. ¿Y esto qué será? A ver. Uy, uy. Pues bomba. ¿Qué va a ser? Tenemos a dos personajes. Hostia, hay otro por allá. Y neutralizamos. Perfecto. Así, me gustan mucho juegos... Estos juegos modos sigilo. Ah, estoy esperando que me cargue. Un momento, vamos a ver. Nada. Y pulsando panel táctil, nada. Pero venga. Vale, a ver. Venga para allá, le preocupar. Uff. Me echamos. Ah, y esto, esto es lo que me gustaba a mí. Sí, sí. Corremos. A ver, si estoy quieto, también es un momento solo. Me gustaba más el Wise Dogs 2 y el 1 creo que era también porque se te mantenía la misión así. Pero bueno, todo no se puede pedir. Triángulo, abrimos. Y vamos a ver. Vamos a ver. En la cámara de los comunes. No sé quiénes son esos, pero hay que tener un par para montarla ahí. Trampa. De la que se cargue. Voy a hacer otra trampa porque se va a venir, ¿eh? Se va a venir porque sí. No sé por qué, pero me da a mí que va a haber, va a haber río por aquí, segurísimo. ¿Y esto qué pasa? Vamos a ver. Interactuamos y ya verás tú cómo se va a armar la de San Quintín. Y se ve que, claro, debido a este golpe, pues sucedió lo que sucedió en Londres. Unas bombas, seguro que explota y luego tendremos unido. Ay, madre, madre. ¿Estás activas o no? Claro que sí. Y podría tropezar con otro mecanismo de seguridad y vaporizarte. Creo que con esto llamarás un poco la atención, Dalton. Cuento con ello. Gente en la puerta de atrás. Dalton, aquí las cosas se han puesto muy feas. ¿Cuánto va a llevarnos esto? Depende de lo que me interrumpas con preguntas. ¡Atención todos! ¡Están armados y preparados! Esto va en serio. ¡Joder! ¡Madre mía! Lo que os he dicho, menos mal que he activado las trampas. ¡Puente ya! ¡Meno mal que he activado! ¡Algún rastro del objetivo! ¡En marcha! ¡Aquí no hay nada! ¡Ese ruido! ¡Vale! ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Necesito refuerzo! ¡Como se carga! ¡Te cubre, te cubre! ¡Toma, bien, 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 bien! ¡Levanta la cabecita! ¡Necesito refuerzo! ¡Echaré un vistazo! ¡Recargar, triángulo! Eso es lo que quería yo. ¿Qué tenemos? ¿Pistola y esto, no? ¡Dónde se han cubierto! ¡Dónde es! ¡Oh! ¡Ya! ¡Me levanta en la cabeza, tío! Ahí, 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 ahí Recarga, un momentito Bien, bien ¿Y ahora qué? Seguir No sé qué tenemos que hacer A ver El cable del controlador ¿Me estás vacilando? No, no te vacilo, arranca el cable Si esto me hace reventar Seguro Bombas desactivadas ¿Lo ves? Tampoco ha sido para tanto Eres un cabrón Si, ahora verás No, no te provocas un infarto No verás Boom, eh ¿Eh? ¿Qué coño estoy viendo? El parlamento no es el único objetivo Se activan más bombas mientras hablamos En pantalla, Pablo Joder, hay que dar la alarma Hay que evacuar esos lugares Están por todo Londres No hay tiempo Mi hermano está en la conferencia de la Toan Tenemos que hacer algo En el tejado hay un transmisor Que envía una señal a los demás Entazamientos con bombas Si llegarás a él Las puedo desactivar ¿Qué? ¡Vamos! 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 Cómo se complica la trama, eh, gente Madre mía Voy a experimentar, supongo que será por aquí Cancelaros, cancelados Para escanear la zona Así podrás piratear Pirateamos L1, descargamos Muy white dogs Muy white dogs Anten para abrir el selector Vale, si o si no, vale, está claro Uy, 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 uy Trampa Trampa Si, tiene que hacer poco a poco Me gusta porque simplemente pasando por encima te pilla las armas Lo que quiero ya es cambiar de... Como se cambia... No se cambia de... De posición A ver No, no cambia Bueno, da igual Quería cambiar de hombro Pero no, no cambia No, no se Modo foto no disponible, no Si, yo no quiero modo foto ¿Dónde estás? Ay, 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 ay Dalton Vale, vale, vale Tío Bingo Lo ha conseguido Joder Y otra vez Dead sick De los cojones Mira, mira Es... Fía cero Fía cero ¿Quién coño eres? ¿O crees que estás aquí para salvarlo, Tres? Pero eso no va a pasar Estás aquí, para ayudarnos en una gran labor ¿Una importante labor? Mazar a miles de... Exacto Salvar el mundo Sabes que ya han muerto los dinenses antes, ¿no? La peste, el gran incendio, el blitz No es divertido Pero la destrucción siempre es la cura Y empieza hoy Enviácelo Flipa Venga Vamos No cabe iniciarse con todo Madre mía Bueno Let's watch Dogs Legion Perdón Gente Pues así empieza Madre mía de la empresa ¿Qué pasa? Día de la empresa de la empresa privada militar albión recibió la orden de protegerlo 3 casa prometido dar caza si los mismos que dicen que son los otros han sido los mismos que han provocado esto de chino de grandes beneficios gracias a una mayor eficiencia en la producción y distribución de vida al uso de tecnologías desarrolladas y aprobadas para fines de seguridad y al final las ilegales el tráfico de drogas y la prostitución se han desplomado gracias al procesamiento de los líderes de cuatro grandes sindicatos pronto recuperarán no ha prolongado de una manera indefinida el mandato de alguien por lo que por fin podremos volver a la normalidad los toques de queda y las restricciones de movilidad se han eliminado las revueltas de trafalgar square son una minucia algunos extranjeros pueden ofrecer una narrativa falsa en las redes sociales pero albio por la constante difusión de noticias falsas en los rincones más oscuros de internet persisten las teorías de la conspiración que aseguran que el grupo terrorista de check fue acusado injustamente de la autoría de los atentados nuestros reporteros no han encontrado a ningún londinense dispuesto a defender esto ante la cámara los hechos no pueden sostentar ninguna otra historia madre mía veis ellos han provocado han provocado una enfermedad o podríamos decir una han provocado una crisis ellos mismos han provocado una crisis para continuar estando en el poder sabéis para y dicen luego dicen mentiras como que han sido dexec y todo el rollo pues más o menos en la sociedad actual también pasa mucho cositas de estas así te dicen que mira que son los malos y resulta ser que los malos son los mismos que te están diciendo que mira a los malos sabes es así hay que tener bastante sentido común y perspectiva gente y no dejarse manipular a ver zoom soy clare waters y en el bucania radio de esta semana hablamos sobre deadsec el grupo de activismo al que tachan de terrorista tengo una llamada de colin colin que opinas madre madre desde el principio dije que deberíamos detenerlos y meterlos en la trena y ahora digo que deberíamos enviarlos al paredón no te parece muy conveniente que los acusen de los ataques sin que hayamos visto pruebas mira la toan mira nuestra ciudad que más pruebas necesitas colin creo que deberías echar un vistazo a su historial de acción no violenta albion ha enviado a más civiles al hospital en estos meses que deadsec en toda su vida huele a cabeza de turco tengo una llamada de emily emily que opinas tu tienes toda la razón clare el gobierno le está cargando el muerto a deadsec porque quiere hacernos creer que lo tiene todo bajo control seguro que no tienen ni idea de quién está detrás de los atentados pero eso quedaría fatal en las noticias no? el mismo gobierno seguro y como deadsec siempre ha sido un grano en el culo claro porque siempre habían sacado la verdad tío creo que deadsec ha mostrado su verdadero rostro da miedo pensar que esa gente tan peligrosa lleva años entre nosotros convivimos con terroristas ¿te parece más peligroso deadsec que otras bandas que operan en londres? como el clan kelly bueno el clan kelly puede quemarte la tienda e incluso matarte pero nunca intentaría volar el parlamento por los aires ahora tenemos a crypto king ¿te sientes más seguro usando un pseudónimo? todos deberíais hacerlo ¿por qué facilitarles el trabajo? además ya hemos visto de qué son capaces y hasta dónde están dispuestos a llegar todo volar ¿te refieres al gobierno? ¿insinúas que el gobierno es el responsable de los atentados? pero te aseguro que no lo hizo solito están todos en el ajo el gobierno, albion, el sears, bloom, la cabrona de sky larsen y downing street el completo quieren que vivamos con miedo nos manipulan para tenernos controlados nos despojan de toda utilidad y una vez muertos venderán nuestros cadáveres ¿y qué sugieres que hagamos? crypto king pasar a la clandestinidad, bajo tierra donde no lleguen las señales eléctricas es la única manera gracias por vuestras llamadas y gracias a todos los oyentes por sintonizarme y buscar la verdad conmigo la próxima semana bucania radio se internará en albion queremos saber quiénes son esos hombres y mujeres que cobran tanta pasta por defender la ciudad blum blum los de blum malditos blum ctos los ctos y los de blum mierda la situación está chunga de cojones pero aquí hay alguien creo que eres la mejor baza para dexec vamos gente de verdad ante todo mira que guay tenemos seleccionada a tu primera gente pues tenemos de todos estos pues creo que vamos a empezar pues por esta no? ah vale mira ahí está hizo un maratón buena forma recibe menos daño mira veis que lo que os comentaba gente cada personaje tiene unas características este lleva una pistola se me ha utilicenciado en fuerzas armadas tal diseño cupones falso diseño cupones si diga descuento de ropa contacto policial tiene una línea telefónica privada con el subcomisario para borracho escribió la pilón 5 estrellas sobre un pub de Harvard y la este molaría Albion le contactó después de hackear los servidores de un MMO dron ctos llama a tu dron a un dron esta lleva tiene prohibida entrar al zoo de londres de por vida reduce el tiempo de lesión trabaja con los hospitales vale cita por pegarle citada por pegarle entre piernas a un guardia de Albion tiene un foro de hackers dark hackeo rápido ah mira recientemente me compré un deportivo de 200.000 libras oscuro ultra 8 vehículo deportivo privado suspendió el examen motocicleta privada este el representante sindical la llave inglesa esta es ex plan datos descarga rápida excriptograma publicó una opinión sobre el National Gallery mierda pura arma pues bueno en un principio me ha molado a mi el chaval este y este también está bien venga vamos a empezar con este vale gente vamos allá gracias gracias será el primer miembro de otro equipo de seguir reclutando miembros para hacer un equipo que crezca es lo que os decía tío no es eso somos todos de xec no sé ya veremos qué tal me parece espero que esté bien a ver qué hora es vale vamos a meter un poquito más de caña y lo cortaremos por aquí vale gente tiempos de carga supersónicos cosa que con la nueva serie x esto no va a suceder los tiempos de carga serán mínimos una nueva generación de consolas ahhh hola que tal me alegra verte con vida si sigues queriendo ayudar ahhh vale mira gente aquí tenemos misiones en esta hora de xec datos soy Claire Waters y en el bucania radio de esta semana ehhh soy Claire Waters y vale texec te necesita te enviaré la ubicación de nuestra última guarida nos vemos allí ah si claro uff este coche en verdad tío es que tiene parece el toyota muy guapo a ver cambiar de música ehhh mostrar controles a ver cambiar de música no quiero música no quiero música ah que la música viene de ahí fuera vale vale pues vámonos para allá no me marca quiero que me marque un momento vamos a ver mapa mapa petrolium así mejor a ver conducción automática vale conducción automática activada sí pero venga 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 conducción automática activada conducción automática activada sí pero venga conduce automático ¿no? sí pero venga madre mía gente voy a hacer misiones principales y luego yo ya me encargaré misiones principales misiones principales voy a ir rellenando voy a ir rellenando contenido salimos quieto vale y ahora y ahora con los todos los ciudadanos deben colaborar por completo con el personal he descargado un parche en tu óptica para que puedas acceder al sistema de seguridad está configurado de tal forma que no puedo dar acceso a nadie que no sea de dexec tendrás que activarlo manualmente mierda me he metido en una peli de espías que puta locura a rotar los nudos pero donde empezamos usa para rotar los nudos completa el ciclo para resolver vale ah no está aquí perfecto gente perfecto como la tío recuerdo me trae esto de wise dogs 2 tío sobre todo el 2 y ahora entonces te veo luego abajo no fuck you tú puedes chaval eres duro hostia que caña mola tío bueno gente pues lo vamos a ir dejando por aquí espero que os esté gustando a mí me está encantando el juego en un principio no no está mal eso de la elección de personajes y lo veremos cuando cojamos a la vieja a la vieja pocha nos reiremos bastante así que sin más dilación lo vamos a dejar por aquí gente y la guarda coleccionable reproducir venga esto es el gusano desde bucania vale tío que te den vale gente pues lo dejamos por aquí dale like dale like suscribirse a ver vamos a poner aquí así a ver un poquito para acá a ver me gusta quiero un poquito más de luz bueno gente pues lo dicho nos vemos próximamente ahí en un nuevo gameplay el cual espero que apoyéis encarecidamente porque si no lo tengo más claro que el agua no voy a subir no voy a subir más vídeos de estos subiré un par más no recógelo tío vale nos dejamos por aquí ahí así ahí estamos y lo dicho gente espero que os guste que destrocéis el mando pulsando los likes que compartáis que os suscribáis que eso me ayuda muchísimo y nos vemos muy pronto en un próximo gameplay así que sin más dilación hasta luego un abrazo a todos muchas gracias compartid suscribirse y sobre todo visualizad mis vídeos gracias chao chao nos vemos